Por encima Andalucía, esta España, usted no es más andaluz que yo, ¿eh? Ni usted más español que yo. No, no. Usted ha aterrizado ahora aquí en Andalucía. Pero usted, verá usted. Llevo toda la vida. No se me va confunda con Olona, ¿eh? Es decir, que yo llevo aquí impadronado toda la vida, ¿eh? Yo soy de la Ardila, de San Fernando. Le voy a aclarar una cosa. Aunque usted se lo crea, Vox no ha gobernado Andalucía. ¿Cómo que no? Si los de Vox son los que estaba antes en el Partido Popular. O es que el de Abascal no estaba en un chiringuito con el PP. ¿Qué? Si son los mismos, ¿cómo no van a...? ¿Aquí no me vayan a engañar a la gente? Dígaselo a los andaluces. Si quiere cerrarlo o no. Vox quiere cerrar Canal Sur. Vox no quiere ninguna televisión autonómica. Las quiere privadas, ¿no? Ninguna. Privada, para hacer negocio. Ninguno. Y le voy a decir una cosa. No entiendo qué hacer usted aquí. Yo estoy encantado, pero claro, viene a rajar del Canal Sur. Vamos a dejar que argumente el señor Gavira por toda la vida. Por respeto a todos los trabajadores que nos están viendo, creo que hay que ser coherente. Usted no quiere Canal Sur, pero después participa de Canal Sur. Y yo estoy encantado que usted esté aquí debatiendo conmigo, ¿eh? Pues no se preocupe porque el Canal Sur no lo van a cerrar ustedes, al contrario. Lo vamos a defender todos nosotros con uñas y dientes. Lo más importante son las vidas. Claro, repítaselo. Por eso, por eso, por eso, por eso, votasteis en contra del escudo social, de las pensiones. Por eso, por eso, por eso, por eso. Eso no importa. Eso fue lo que hizo Vox en Andalucía. Claro, hace cuatro años. El Canal Sur lo primero, ¿no? Lo voy a explicar. Claro. ¿Qué va a hacer con Canal Sur? Lo voy a explicar también. Claro, Canal Sur con la autonomía, pero se presenta a las autonómicas. Es que, claro, es que esta demagogia al final... Ustedes quieren suprimir el Canal Sur. Su tiempo va corriendo, señor Delgado, le quedan 35 segundos. Lo estoy aprovechando bien, no se preocupen. ¿La sanidad va bien? Bueno, la privada sí, porque el Partido Popular, ya lo conocemos, cuál es la política del Partido Popular, que viene a hacer negocios con la sanidad pública. Mire, hay datos... Qué barbaridad. Y yo, son datos, sí, sí, son datos oficiales. Andalucía es la que tiene el mayor, el menor número de camas. Está a la cola, 2,53. Son datos oficiales del Ministerio, bueno, si usted no se lo cree. ¿Y desfasados? La que menos invierte por paciente 1.388 euros por cada 1.000 habitantes. Y eso... 15% más. No, 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 está en la cola la segunda. Solo tres años y medio. Está en la cola la segunda. La que menos médicos de atención especializada tiene médicos de atención especializada. 233 por cada 1.000 habitantes. La que en Jerez, una población de 200.000 habitantes, tiene 14 psicólogos. En la sierra no hay ningún centro de salud mental. En Tarifa tienen que ir hasta Algeciras para ver un psicólogo. Es decir, los datos, bueno, sí, la sanidad privada irá muy bien. Porque ustedes, bueno, pues han... La derivación de pacientes, más de un millón. Más de un millón. Ese es el negocio de la sociedad. 7,8%. El milagro económico, Bonilla, no existe. Además, cuando nos recuerdan que el milagro económico... Yo me acuerdo de rato. Es decir, que cuidado, que nos ponemos a temblar, ¿no? No existe. Además, si miramos los datos más macros económicos de Andalucía... Nada más que hay que mirar el PIB. Estamos los segundos por la cola. El PIB regional, 5,1. No, no, que estamos los segundos por la cola. El PIB regional. ¿Y le parece bien que estemos los segundos por la cola? Y el crecimiento económico en 6,1. Le pregunto, le parece bien... Por el año 9 punto por encima de España. A ver, déjeme hablar, por favor, que ya... Estamos los segundos por la cola. Hemos gestionado este país en el peor momento, con una crisis, con la pandemia, con una guerra, con la situación del volcán de La Palma. Y nosotros estábamos gestionando... ¿Usted está sacando pecho por las políticas del gobierno de España? Y ustedes estaban haciendo negocio con las mascarillas, Marín. ¿Y en Cádiz? ¿Usted puede decir entonces que en Cádiz que ha hecho el gobierno de España? Porque usted está hablando de lo que ha hecho el gobierno de España. ¿Por qué es lo que saben? ¿Por qué es lo que saben ustedes hacer? Ustedes lo que saben hacer es gestionar. Diga que ha hecho el gobierno de España, porque hay muchas sentencias por corrupción. Estamos a pulmón manteniendo la necesidad de los vecinos de Cádiz. A pulmón, ¿dónde está el nudo de tres caminos? Soy Juan Antonio Delgado, candidato de Por Andalucía, un partido feminista, verde y progresista. Conozco mi tierra fundamentalmente porque me la he pateado en un coche de patrulla, porque hace 30 años ingresé en la Guardia Civil. Soy también el primer guardia civil que entró por vía democrática en el Congreso de los Diputados y ahora me presento como candidato al Parlamento Andaluz por Cádiz.